¡Suscríbete! ¡Sos mejor que el que las ingenia! Soy el masu al que más apremia Sos al que más apremia Y sos mejor del que la ingenia Eso tu mente no premia Porque vos decís que sos el que no las ingenia Sino el mejor que el La copia Hablo de la copia y yo puedo ganar Porque vine a demostrar lo que es el verdadero rap Rap y hoy la puedo acotar Uno sos el Roan Sos el Loan Comprate condones Optimus porque así podes estar Prime Si, 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 me la re adivinaste Pero yo le dije un segundo antes Que vos la fueras a contar No, na, no hables de Tulipan, chabón Que tu mina parece que cuando la chupa Tiene dientes de león ¿Qué, hermano? Es una real improvisación Le saco los dientes a tu abuela y me la recontra Re chupó ¿Qué decís, chabón? Si el chabón no te habló de Tulipanes Te habló de Prime Tan real no sos O sea, es una comparación Pero vos dijiste que lo nombró Después no notó tanta variación No Es que acuerito es más rico ¿Sabes, mentira? Cuídense, chicos Vengo a rapear Y dejo el distrito Dejá de rapear que me estás ensuciando el micro Entonces limpiámelo Y listo Quedate más brillo Que yo no uso los condones que vos usás Yo uso los de La bolsita del Carrefour Y con eso me va a tapar a 5 añitos No, no, no Pero fue una comparación, mi rey Como hablar de vos Indirectamente hablo del 6 Pensando acá, ¿sólo entendés? Si el uso está muy sucio Mejor que te limpiés Mejor que te limpiés Y esa boludez Vos la decís siempre Solamente que Terreno Nuevo es O sea que desconocido No solo para usted Sino para los que escucha Pero esa boludez Yo la sé Me hablás de que Lo usan la bolsa del Carrefour Ah, me parece muy mal Yo soy de la bolsa De la basura Porque está ahí medio normal Ah, me digas Seguirte a contar Bueno, vos callate Que hasta también en la playa Que te perdías Te perdías el Anonimal Y había que aplaudir por vos No sabés ni siquiera Qué carajo hacer el Anonimal No mostraré tu flow Este no le pega Yo me cojo a tu mira Escuchando voz a Nova Y usando una bolsa nueva Es una prosa de la era Es tan hermosa esta era Es tan hermosa esta era Y no es nueva Es cualquiera Lo que dice esta perra Pero bueno Lo renueva ahí Hablás de su chica Diciendo que es cualquiera Pero si le hablan de la de ella Levanta la ceja Última Ey, pero por qué hablas así Guajina puede a Respetar a mi compañero Sabés que yo soy más sincero Ey, la concha de la abuela Oye Oye MNG En 3 2 1 Dale Vamos a rapear en serio en la plaza Porque vos soy un padrastro violento No llegas a mi casa Así que bueno No le pasa Roan Yo soy tu nueva amenaza Vos sos una nueva amenaza Rapiemos en serio en esta plaza Si yo no soy mi padrastro, para mí sos amenaza No, diría que no, pensaría que es carnaza Solo por ser pesado en otra plaza Pero acaso se te olvida, llegué a la casa y agarraste No hiciste la comida Qué cosa tan linda Ay, ¿por qué no vuelve la Colimba? Porque va tu Colimba Entonces no me va con ti, ni siquiera va con FIBA Confir, Max No te va a decir, vos vas a ir con este clip Ay, tenés razón, pa ¿Por qué no me prestaste un impacto? Bueno, yo sé que puedo ganar Pero me interesa solamente rapear Ah, tenés razón, pa Voy a decir que tenés razón solo porque no sé qué rapear Porque no me quiero poner a pensar Y si dijeras que no la pensás, sos el primero a ponerte a pensar Pero eso es pensamiento de simio Decir que tenés razón sin tenerla es poco raciocinio Yo tengo la razón, vos el raciocinio de un simio Por tanto, hermano, tengo el dominio Por favor, no le den paso al niño No es un descanso, grimo Mientras tanto, balcazo, esto es lacio O capaz tenés el pelo lacio, primo Yo no rapeo por una razón Rapeo por razones Los que callan mis corazones Los que no escribo en mis canciones Rapeo, no doy explicaciones No, no doy explicaciones Yo rapeo por razones Yo solo porque huengo Con buenas intenciones Por una corazonada épica Que me dijo, pibe, vos dale lecciones No, no tiene el pelo lacio Es muy easy La mami la tengo más dura que el easy Tagliani Es muy difícil Hacer lo que tiene en mis psiquis Como para un Ferrari Usted descansa, alcanza Que pasas justo por mi casa Si tenemos el mismo alambre Los dientes Pero distinto a hambre Las panzas ¿Qué te pasa mejor que yo mismo sin el pan? Esto va a ser como si ya muere el panza Ey, en eso tenés verdad Porque alguna vez me tocó no tener pan Entonces, ¿sabés por qué lo vengo a contar? Para que esa situación Aún no te toque pasar Si, pibe Te tocó no tener pan Y se nota que cuando agarrás el micro No te toca modular Porque literalmente sería decirte Date contra el modular Como un cajón que nunca cerrará No Pero vos me recordás a Peter Pan o a Robert Williams Porque no te interesa crecer más Y si me trabo si es freestyle Por algo soy 7z Nunca me vencerán Última ¿Sabés lo que es lo más feo? Que el mismo acote de Peter Pan Que no crecerán Es más feo Estar diciendo a cada rato La misma analogía Para poder acotar O sea, no maduras Tiempo Fuerte ese ruido Ok ¿Qué chocos? ¿Lo tienen? Sí ¿Lo tienen? Mi amor Sí ¿Qué chocos? Sí ¿Qué chocos? ¿Qué chocos? ¿Qué chocos? ¿Qué chocos? ¿Qué chocos? Julávez sigue A la cuenta del Tres Dos Uno ¿Qué chocos? A suerte tu puta Gracias Y MN